La disco está abierta hasta que la R la cierre en PR, nosotros rentramos la R, dime quién tú eres, para loca 9 loca R, yo soy de Puerto Rico, yo soy de PR, me juana mato, todos comíamos del mismo plato, y los que matan por mí, yo por ello mato, les enseño trucos de perro jugando, y los tuyos no me ojo hace rato, atiéndeme pana, tú estás claro que yo soy de los que la disco está abierta hasta que la R la cierre en PR, nosotros gastramos la R, dime quién tú eres, para loca 9 loca R, yo soy de Puerto Rico, ahora búscala, búscala para que la aplique, búscala, me quieren matar, pero mi Dios es más grande que el de ellos, me quieren matar, pero mi Dios es más grande que el de ellos, me quieren matar, pero mi Dios es más grande que el de ellos, mi Dios es más grande que el de ellos, mi Dios va a desatar los sellos.